... Lo teníamos todo preparado, aquí sobre la mesa, cientos de anotaciones para preparar este documental, un guión, otro guión, el ordenador, el teléfono... Se suponía que Mágico González iba a estar el 1 de junio en Cádiz y habíamos preparado un documental especial sobre Mágico González en el Mundial de España 82, pero el mago es así, no vino. ¿Qué hacer? Tirar los apuntes, el guión, las hojas, empezar de nuevo... Mientras esperamos, Mágico González, a través de Hugo Baca, nos dijo que vendría a mitad de junio. Había empezado el Mundial y seguíamos con los apuntes, con la agenda, con todo. Así que mientras el mago llegaba o no llegaba, lo que hemos decidido es ofreceros este documental Mágico González en el Mundial de España 82, deseando que os guste. Es imposible que no os guste recordar a Mágico González. Hay parte de un documental que ya hicimos en 2013, pero hay imágenes nuevas. ¿Llegará el mago algún día a Cádiz? ¿Quién lo sabe? Que disfrutéis de este documental y recordad que volveremos ya en julio, en pleno tour, el 16, el día 23, con dos documentales especiales dedicados a la memoria al grandísimo ciclista Chomin Perulena. Hasta luego. Estamos en Televisión Española, en Teledeporte. Gracias a Hugo Baca y gracias a Mágico González por estar con nosotros. Un saludo a ambos. No, gracias a ustedes por el interés de querer dejarnos decir unas palabras para tan prestigiosa cadena de televisión, claro. Mágico y Hugo Baca, exjugador y exdirector deportivo del Cádiz, ya nos comentaron desde El Salvador el pasado mes de febrero, cuando hablamos con ellos por videoconferencia, lo que se iba a organizar en Cádiz. Se ha organizado una serie de eventos con el nombre de 60 años de magia. Esto consiste en que el equipo que él está jugando en estos momentos, los pachines, el equipo de veteranos, haga tres juegos con los equipos más importantes de la Liga Salvadoreña y jugar contra nosotros, contra los compañeros, porque seguimos siendo compañeros, aunque ya no estemos en esas labores y que podamos disfrutar de la presencia de Jorge allá en el Estadio Ramón de Carranza, que creo que la afición de Cádiz lo está deseando, lo está solicitando. Y la leyenda de Jorge, en vez de con el tiempo y la distancia ir perdiéndose, ocurre todo lo contrario. Este regreso nos ha animado a hacer un segundo programa dedicado al mago de Cádiz. Ya hicimos un Vintash de Mágico el 5 de febrero de 2013, durante nuestra primera temporada. Cinco años después, aquel programa sigue siendo el más visto de los 162 que hemos producido en estos seis años de conexión Vintash. Aquel fue un programa de 35 minutos, que era el tiempo de emisión del que disponíamos entonces. En la medida que hemos ido creciendo, siempre hemos querido retocar aquella emisión e incluir parte del material que entonces se quedó fuera. Pues bien, aquí tenemos El Mago de Cádiz volumen 2, como si este fuera una serie de éxito. 60 minutos con el mago, porque el pasado 13 de marzo cumplió 60 años. Una hora con mágico, ahora que por fin, el 1 de junio volvió, como había prometido a Cádiz, para que disfruten con él la gente de su época y los más jóvenes que han oído mil y una veces lo que El Mago hizo dentro y fuera del Carranza. Y porque estamos también en tiempo de Mundial y fuera el Mundial de España 82, y también antes del Mundial, donde Mágico González empezó a llamar la atención del mundo del fútbol. Así que, El Mago ha vuelto a Cádiz y a conexión vintage. No cabe mayor felicidad para todos. Os invitamos a acompañarnos en este nuevo recorrido por las jugadas, los goles y las cosas tan especiales de Jorge Mágico González. Tu leyenda sigue viva en España y todos, periodistas, aficionados, te recordamos como si todavía sí, y te queremos como si todavía estuvieras aquí con nosotros. ¿Qué te parece esto? Es una magia. Para mí que es una magia que es una simbiosis. Cádiz con el Jorge y, bueno, el Salvador con su corazón también, así siempre dado. Para mí que hay... Es una de las cosas de Dios, pienso yo. Es una maravillosidad, es algo de nuestro señor Diosito Lindo, el cual, pues, qué culpa tengo yo de sentirme querido por una tan linda ciudad, tan noble afición, y de que yo también la quiera de tal manera. No entiendo, no sé, pero me alegra. Mágico describe su flechazo con el Cádiz como una maravillosidad de Diosito Lindo, pero la historia comenzó en el Mundial de España 82 o antes, cuando el Mago era parte integrante de la selección de El Salvador que iba a juzgar el Mundial de España. En Televisión Española se emitió un programa en el que se repasaba el camino de esas elecciones para llegar a nuestro Mundial. Pedro Barte analizó a esa selección, a la salvadoreña, y pudimos ver y escuchar a Mágico y a sus compañeros de equipo. Don Jorge deja a Grogui a Lauricen. Solo dos goles, uno ante México y otro ante Haití. Esas dos victorias mínimas fueron suficientes, unidas a los empates sin goles ante Cuba y Honduras, para calificarlo para España, a pesar de la derrota, también por un mínimo 1-0, ante Canadá. Su partido más fuerte del presente año le enfrentó a Rumania, a quien derrotó por dos goles a uno. Aquí El Salvador mostró que puede ser un rival sorprendente, aunque su grupo le da muy poco margen a la esperanza, ya que jugará frente a Argentina, Bélgica y Hungría. ¿La expectación que hay ahora en el país por el fútbol se ve tapada por los problemas que vive El Salvador o el fútbol es realmente algo más que un solo deporte aquí en el país? Bueno, en verdad, simplemente es deporte, pero es el deporte de las mayorías, ya que acá se está pasando una situación bastante difícil por lo que tú ya sabes lo que te quiero decir. Pero lo que respecta a fútbol estamos tratando de superarnos y si tú te puedes dar cuenta de lo que pasó en Honduras, es una superación y vale para estar en España y eso ha sido una gran satisfacción para todo el pueblo a pesar de lo que estamos sufriendo. El Salvador salió goleado en su primer partido contra Hungría jugado el 15 de junio en el nuevo estadio de Elche. Perdió 10-1. Marcó Zapata el único gol de los salvadoreños en el que el Mundial a pase de Jorge González, que fue, según la crónica de Raúl Santidrán en marca, el único que aportó aquella tarde algo diferente. Mágico, con el 11 a la espalda, era oficialmente extremo, pero como veremos estaba en todas partes y ya se notaba que era un grandísimo jugador. Recinos arriba. González, el hombre habilidosísimo del que les hablábamos. Vean ustedes qué colada más bonita. Sigue con la pelota. Dos jugadores magiares con él. Al final, Martos despeja. Cabeja de gol. Gol, gol perfecto de Milácea. Un gol muy bonito que llega cuando se lleva disputado dos minutos de partido. La pelota para Hueso González. La figura del equipo del Salvador en brío sobre Rivas. Corre Rivas y se le escapa la pelota y se abraza al colegiado. Es muy difícil que los hombres del sacador puedan hacer absolutamente nada. Ese es Jorge González. Cambio de orientación a la bandereza. Ahí corre Hueso. También tos. Mete el pie, Hueso no toca la pelota. Y sin embargo, el colegiado dice que el último en tocar el balón fue el jugador del Salvador. De Milácea en el minuto 37. Décimo gol. Vean ustedes la jugada. El centro por la izquierda. Medido a la cabeza de Milácea que va a volar sobre su marcador. Casi medio cuerpo más. Y nada puede hacer Mora. González. Sigue González. Regate. Espera el apoyo de Paguaga. Paguaga. Ahí está Hernández. Continúa Hernández. Disparo. Alto. Fuera. Rodríguez. Sigue Rodríguez. González. Polo Skelly quita el balón. Puede más González. Mano desde el suelo. Falta. Lucha por la posición del balón. Hay retención. Y ahora lo indica el colegiado. Ha sacado rápidamente González. Sobre Zapata. Montoya. Continúa Montoya. Se abre Rivas. González sobre Rivas. Ahí está. Despeje de Toz. Salta Faguaga. Salta Salay. Puede más Faguaga. Montoya. Por la izquierda está González. Empujón a Hernández. Y salida del portero. No indicó nada el colegiado. González. González. Un gran jugador. El mejor del Salvador. Sin lugar a dudas. Cambio de orientación. Ahí está Recinos. Para Recinos. Centro. Viene la banda opuesta. Hernández. Se le va la pelota. Llega González. Controla Hernández. Manda sobre González. González está marcadísimo. Ha metido muy bien sobre Hernández. Ventaja para Blin. Que en última instancia deshace el peligro. Jovel. Jovel. Al centro. González. Que autopase más bonito. Ha hecho un túnel precioso a Salay. Su marcador. Ahora se han cambiado las líneas de marca. Corría el minuto 64. Mágico dejaba destellos de su calidad. Pero el Salvador perdía por 5 a 0. Cuando después de una jugada fabulosa de González. Zapata establece el 5 a 1. Y marca así el único tanto del Salvador. En aquel mundial de España. Ahí está González. Vean ustedes. Qué regate más bonito. A pesar de la atascada. Nuevo regate. Es precioso lo que hace este jugador. Montoya no sabe qué hacer. Y ahora Ramírez Zapata. Gol. Gol de Ramírez Zapata. Se lo mereció porque la jugada fue brillante. Gol de Ramírez Zapata. Batiendo en el minuto 19. Minuto 19. Gol de Ramírez Zapata. Batiendo a Mezaros. Ahí le ven. Después de una tremenda y preciosa jugada. Que había realizado González. Ahí ven ustedes la jugada. Ese es hueso. Ha metido muy bien. Y ha tenido la serenidad. De aguardar el inicio de salida de Mezaros para Marca. Un gol muy bonito. Y muy merecido además. Del Salvador. Estamos pues. Cinco goles a uno. Y llevamos disfrutados. 19 minutos de este segundo tiempo. El público aplaude muchísimo al Salvador. Continúa el autor del tanto. Tiene campo. Le apoya a González. Ha metido muy bien. Qué visión más clara del juego. Zapata el autor del gol. Continúa Zapata. Cambia sobre Hernández. Y Mezaros. Se ha anticipado ya arriba. Y ahí tienen ustedes el tanteador. 38 minutos, 42 segundos. Y 10 a 1. Gerets, Paz, Bergkauteren, Kelemans. El 19 de junio El Salvador se enfrentaba a Bélgica. Un equipo poderoso que en la primera jornada había ganado contra pronóstico a la Argentina de Maradona en el Cup Nou. El Salvador ya fue otro equipo. Incluso llegó a dominar el partido, pero es verdad que sin demasiadas llegadas al área. Los que hemos escuchado, saludo de los jugadores al público que se ha congregado hoy en el nuevo Estadio de Elche. Y el encuentro que será dirigido, ahí lo tienen ustedes en primer plano, por el señor Mofat Malcom de Irlanda del Norte. Que estará acompañado por Chargut Alofsky de Polonia y Castro Gastón de Chile. Y es ahí las alineaciones. Por El Salvador formarán Mora, Osorio, Jovell, Rodríguez, Retinos, Paguaga, Ventura, Hueso, Zapata, González y Rivas. Estando en el banquillo, Hernández, Castillo, Alfaro, Arevalo y Hernández junto con Díaz. El lugar adecuado por donde pasar entre la defensa salvadoreña que hoy está siendo desde luego muy poblada. No tuvimos, por lo menos yo no tuve la oportunidad de ver el encuentro Hungría-Al Salvador. Pero desde luego, Toni, es bastante diferente el planteamiento de aquel día. Es totalmente distinto. Está jugando arriba, muy atrás. En aquella ocasión lo hizo verdaderamente como un falso extremo. Pero buscaba tanto la penetración por el centro viniendo desde la izquierda o desde la derecha. Estaba más fijo delante González. Y un hombre que hoy no juega, que es Ceder Hernández, también estaba en acciones atacantes. Y tarjeta amarilla. Primera tarjeta. Hacía tiempo además que no veíamos tarjeta por juego duro porque se han enseñado tarjetas. Pero ha sido tarjeta amarilla o sorto. Número 12. Por propinarle una patada. Ya sin balón a Van der Verde. Gol. Gol. Desde una distancia tremenda. Desde una distancia tremenda. Coec ha marcado el primer tanto de la noche. Observen ustedes la repetición. Porque ha pillado a todo el mundo desprevenido. Incluso al portero. Y casi, casi a los comentaristas. Un tanto a cero pues. Autor Coec. Minuto 18 de la primera parte. Bélgica 1. El Salvador 0. Jugando al paso el Salvador. Esperando a que vengan hacia ellos los jugadores. Los jugadores de ellos intentando que a estos adelanten a los estilos. Pero no lo consiguen. Están todos dentro de su propio campo. Ahora sí. Ahí está Zapata. Y ahí está Hueso Montoya. Muy bien. El personaje de González y de Hueso Montoya. Todos los jugadores han ido encima y en masa hacia el balón. Pero no hay precisión en los pasos. Mert creyó que estaba Gerez más cerca de él. Y acotado por González. Tiene que impulsar fuera de baja. A los jovencísimos jugadores, Fernia Tisqui. Que ha brillado con luz propia. Este, mucha colada peligrosa es González. Hay cinco hombres defendidos. Y ya están tres detrás de González. Y claro, es muy difícil que el gran jugador del Salvador pueda salir de uno de los regalos. Voy a comentar que es la figura de Vélez que ya ha pasado totalmente y no ha perdido en este encuentro. Y sale, vamos ahí. Que allá va el único corre saltado hasta el momento a favor del Salvador. Tan solo está dentro del área Rivas. Ahora llega Montoya. Le lleva el balón hacia arriba. Toca arriba sobre Montoya. No ha podido rematar. Había nueve jugadores belgas dentro de su propia área. Al remate cinco jugadores belgas incluido Van Moer. Ahí está Van Moer, el que toca era Vandenberg. Pero muy mal. Y González pidiendo la pelota. Bélgica y Argentina fueron los equipos clasificados de ese grupo tres. El 23 de junio en Enrico Pérez de Alicante, el último partido del grupo, Argentina-El Salvador. Mágico y su selección frente a Maradona, Kempes, Pasarela, Ardiles, Calderón, Bertoni. Y bien señores, les saludamos cuando han oído ustedes el himno del Salvador. Este es el Estadio Rico Pérez de Alicante, donde se cierra con el encuentro entre salvadoreños y argentinos. Esta primera fase del Mundial 82 Mundial de España. Y aquí tienen ustedes la alineación de Argentina. Con Fillolo, Lguín, Galván, Pasarela, Tarantine, Ardiles, Gallego, Kempes, Bertoni, Maradona y Calderón. Una imagen de los jugadores argentinos y los suplentes. Son Vale y Santa María, Ramón Díaz Hernández y Ola Erticochea. Y esta es la formación salvadoreña con Mora, Osorto, Jovel, Rodríguez, Recinos, Lugamas, Ventura, Hueso, Montoya, Ramírez, Zapata, González y Rivas. Conviene hacer notar que uno de los jueces de banda es el colegiado español Lamo Castillo, que tuvo una actuación muy conflictiva en uno de los encuentros y que por descontado a lo largo de este Mundial se ha observado ya desde hace tiempo que el fallo que ha habido a juicio de los comentarios de nuestros compañeros de la crítica o bien por el lado también del público ha sido precisamente esto, la actuación de los colegiados a quienes se ha encomendado la dirección de los encuentros. El señor Barrancos consultando con sus auxiliares, poniendo su crono en marcha y comienza el encuentro. Kempes. Los marquejos son muy duros, cuando viene por la banda derecha es Osorto el que espera a Maradona mientras que si intenta irse por el centro, en esa ocasión le espera siempre Rodríguez. Ahí está pasarela el capitán, Kempes. Le pide la pelota, Holguini recibe. Delante de él está Bertón. Regatea a Zapata, mete el balón de nuevo tocado en Calderón. Ahí va Calderón, se mete en el área, va a centrar, cae al suelo y penalti ha indicado el señor Barrancos. Protestas de los jugadores salvadoreños. Vean ustedes, ha habido empujones y manotazos. Ahí está el boliviano señor Barrancos. Vean lo que está pasando, divertidísimo. Los jugadores del Salvador interpretan que no. Tarjeta amarilla a Mora. Vamos a observar la repetición de la jugada. Entra Calderón. Recinos con la pelota, mete el pie Jovel. Y efectivamente tropieza, tropieza Calderón en Jovel. Y no era penalti como ustedes han apreciado. Se va a lanzar el máximo castigo contra el portal de Mora. Y gritos en las gradas de Mora. De fuera, fuera, fuera. Y Mora, Mora, Mora. Unos animan al portero de El Salvador, dándole ánimos para ver si consigue parar el lanzamiento de la máxima pena. Y otros muestran la desconformidad con el colegiado señor Barrancos. Rodríguez recomendándole a Mora por el lugar que se tiene que lanzar. Pasarela le vieron también con anterioridad frente al balón. Minuto 22 y 30. Lanza Pasarela y gol. Lanzamiento fuerte y durísimo de Pasarela. Argentina ganó el partido con un segundo gol de Bertoni y ahí se acabó la historia de mágico en el Mundial de España. Bélgica y Argentina pasaron a la siguiente ronda y Hungría y El Salvador se marcharon a casa. Los salvadoreños dejaron España con un gol a favor y 13 en contra. Unos meses después, el 5 de septiembre, mágico debutaba con el Cádiz en la primera jornada de segunda división. Ganaron 1-0 al Murcia con gol del salvadoreño. Murcia, Mallorca y Cádiz subieron aquella temporada a primera. Y aunque en realidad iba a fichar por el Atlético de Madrid, acabó firmando por el Cádiz. Un equipo alegre y especial, como la misma ciudad. Con un presidente legendario, Manuel de Irigoyen, el inventor del playoff en la liga. El Cádiz fue el primer submarino amarillo de aquella época. Con Irigoyen siempre salía a flote. Con él estuvo 9 años en primera división. Irigoyen, el Cádiz, mágico, un cóctel muy especial para lo bueno y para lo malo. Después, llegó David Vidal, que aportaría el toque final al combinado. Tres años esta directiva. Realmente, el Cádiz... Hemos subido a primera sin comprar, ni árbitro, ni partido, porque la directiva ha sido honrada y malos jugadores. Un saludo, un saludo a la afición de Elche, porque se ha portado muy bien con el Cádiz, aplaudirle cuando estaba en primer ascenso. ¡Mueva gracia a todos los de Alicante! A mí hasta me ruborizaba haber ganado dos partidos en toda la liga. Sin embargo, habíamos hecho méritos para ganar 5 o 6 más. Lo que pasa es que somos un poco inexpertos en primera división y hay jugadores muy jóvenes, pero pienso que hoy ha sido la culminación de esta racha negativa y pienso que hoy ha sido todo sensacional. Bienvenidos al Carranza de finales de los 80 y principios de los 90, el escenario de algunos de los grandes goles de Mágico González. El 5 de febrero de 2013 realizamos un conexión pintar de 35 minutos dedicado a Mágico, el más visto hasta el momento después de 6 años. Hay nuevo material y nuevos goles de Jorge Mágico González. El mago es diferente en todo, desde que le ves aparecer por la puerta del vestuario hasta que le ves vestirse y sobre todo es diferente cuando coge la pelota. El mago y la pelota es algo que yo no he vuelto a ver. He tenido la fortuna de jugar en grandes equipos, he tenido la fortuna de convivir con grandísimos futbolistas, pero yo lo del Mágico no lo... El nivel del mago, en el aspecto técnico, en el aspecto físico, que la gente está muy equivocada, tenía un físico privilegiado. En el aspecto de lo que es de fútbol, para mí es equiparable a los grandes cracks de ahora, de Messi, Cristiano... El Mágico a mí me dejó... Eso es porque tenía cosas que no tenían otros, pero ¿qué ocurre? Que había que estar pinchando, había que estar encima de él... Y bueno, pues muchas veces pues... Él era Mágico González, entonces le querías para lo bueno o para lo malo, pero le tenías que querer tal como era, ¿no? Y ya te digo que para mí ha sido... Yo no he visto a nadie hacer lo que le he visto hacer a él. Jorge Mágico González llegó a Cádiz en 1982. Con 150 partidos, en el Cádiz es el noveno jugador con mayor número de encuentros disputados. En Cádiz dejó un recuerdo imborrable. Su carácter bohemio le impidió alcanzar las cotas más altas del mundo del fútbol. La idiosincrasia de Cádiz y la personalidad del mago encajaron a la perfección. Se amaron y a veces no se soportaron, pero siempre se perdonaron. El futbolista salvadoreño será siempre el mago de Cádiz. Se han dicho muchísimas cosas de usted, desde que los chavales por la calle les saludan y usted juega con ellos y les invita y las lleva arriba y abajo, que es capaz de jugar con una naranja al fútbol y meterla en una de las taquillas de vestuario hasta que es un hombre bebedor, juerguista, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las dos cosas es más cierta? Yo pienso que no soy un santo, no soy un monje, pero tampoco quiere decir lo contrario. O sea que me considero una persona normal, me gustan los niños como es lógico, me gusta también divertirme porque es muy importante para desenvolverte, para mantener tus responsabilidades en condiciones. El Cádiz volvía a primera por tercera vez en su historia en mayo de 1983. Ganaba al Elche en Carranza por tres goles a uno y conseguía el aseado regreso. Este es el momento final del encuentro Cádiz-Elche y el ascenso para el Cádiz a primera división. Mágico había llegado un año antes con el Cádiz en segunda división. El comentarista Rosalio Hernández Colorado lo bautizó en El Salvador como El Mago. Este fue el último gol de los 15 que metió aquella temporada. El Cádiz fue siempre un equipo alegre, escenario perfecto para el fútbol de Mágico. Mágico, a usted se le ha atacado mucho porque bebe bien, bebe refresco, se lo pasa bien en las noches de Cádiz, en las noches andaluzas, pero al final, ¿qué le van a decir? Porque ha jugado muy bien también. No, en verdad, pueden decirme algo y con mucha razón, ya que me costó mucho aclimatarme, o sea, acostumbrarme al horario, ya que son 10 horas casi de diferencia que llevan con mi país, pero no, a veces, yo qué sé, salía a las 10, 11 de la noche, me veía la gente, a veces se pasa un poquitito, normal, normal, yo sabía lo que estaba haciendo, en la cancha rendía, y no me preocupaba eso, lo único que sí me preocupaba era que de vez en cuando llegaba un minutito, dos minutitos tarde los entrenos, pero ya a fin de temporada ya eso lo mejoré y gracias a Dios. El público aplaude con calor la presencia de los jugadores ya encaminándose hacia el centro del terreno. Decimocuarta edición del trofeo de verano Ciudad de la Línea. El Cádiz, que se prepara para su vuelta primera, juega la final contra el Atlético de Madrid. ¡Julio! 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 Es González. ¡Qué maravilla, señoras y señores! ¡Qué maravilla del lanzamiento del hondureño mágico González! Vean la repetición, con qué potencia, con qué colocación, y creemos incluso que el guardameta Pereira ha llegado a rozar la pelota. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo. Y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negras palomas. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños me han en la calle, no les hace falta pañales. Todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles Para la gente buena sin estudios ni papeles Que no exista el trabajo pa' los hombres y las mujeres Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros Que el arte de mi tierra siempre sea muy feliz Nos han salido bien las cosas este domingo Y hemos tenido los dos puntos en casa Y ojalá, pues para Cádiz y para esta afición Que tanto lo merece, pues sigamos así Sin embargo, un jugador normal no hubiera ido al balón del segundo gol No, pienso que sí, un jugador normal sí, va Porque nunca da... Pero no lo hubiera cogido Pues no sabría decírtelo porque yo simplemente fui por cualquier pifio Pues la verdad es que coincidí con el pifio del arquero Pues gracias, tuve suerte Pues el balón lo pude meter a la red, pero... Mágico tenía razón Partidazo frente al Barcelona en el Carranza en el 84 El Cádiz gana 3-1, no 4-1 Mágico ya había deslumbrado en noviembre del 83 en la Liga 1-1 en Carranza Golazo a pase de Dieguito Desde su campo, sorteando contrarios Este ha sido considerado uno de sus mejores goles Pero hubo muchos más Nos quedábamos a hacer cositas después del entreno Porque nos gustaban mucho los dos tontear con la pelota Y hacía cosas, cosas te decía Yo recuerdo una apuesta que me hizo A que meto 10 de 10 de córner directo por la escuadra Digo, no te lo crees ni tú 10 de 10 Y yo dándole el balón solo Yo de recoger pelotas 10 de 10 directos que yo ni llegaba en aquella época Para sacar los córner y este 10 de 10 Bueno, era técnicamente lo mejor que he visto yo sobre un campo de fútbol En la temporada 84-85, Mágico cae en picado El Cádiz lo cede el Valladolid Dirigido por Vicente Cantatore Debido a su bajo rendimiento Mete un golazo en Forrilla El día que el Balsa gana la Liga del año 85 Sin embargo, lo pasó mal una temporada en Cádiz O una temporada en España Cuando le cedieron al Valladolid Sí, sí, claro que sí Fue un año que no lo puedo olvidar Y porque fue malo Ha sido muy malo particularmente para mí Porque fue donde yo empecé a dejar de tener fuerza de voluntad Donde empecé a hacer las cosas que no debía Para seguir jugando al fútbol Y entonces, claro, ahí está la... ¿Qué cosas no debía? ¿Qué decía usted? ¿Bebía? No, 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 bueno, beber no Beber con mucha normalidad, o sea, sin pasarse y eso Pero bueno, no, empecé a llegar tarde a los entrenamientos Empecé a hacer cosas que no debía Cosas que no debía hacer un jugador de fútbol, un deportista Porque la disciplina, tú sabes que es muy importante Cuando existe un grupo en competición Y claro, me pasé un año inactivo Y eso, en cierta forma, me ha ayudado mucho para mi vida Para reflexionar Se fugó usted a su país, ¿no? Bueno, si tú le llamas fugarme Yo simplemente me volví de donde pertenezco De donde mis padres y mis familias Pero después el regreso fue un olor de multitud, creo El regreso, el regreso Eso, por ejemplo, eso es lo que para mí no tiene precio Eso es por lo que a lo mejor yo a Cádiz le tengo un... Será por eso que Cádiz para mí tiene un encanto Aparte de su ciudad que es bonita Puede ser eso La segunda vez que se me dio la mano Y eso para mí es muy fuerte, muy importante Bien, Mágico De nuevo en Cádiz Después de un año de ausencia Sabéis que te acompaña siempre Por desgracia una fama de hombre polémico Nadie discute tu clase como jugador ¿A qué Mágico vamos a ver? ¿Hay propósito de enmienda? Bueno, no sé La verdad es que Desde luego estoy tratando Como todos los demás compañeros Como todo el mundo queremos hacer las cosas bien Yo creo que ¿Qué puedo hacerlo? Pues lo estoy intentando No sé si lo conseguiré Pero eso ya Pues el tiempo lo dirá ¿Te crees en deuda con Cádiz? Con la ciudad y el equipo de Cádiz Pues en deuda Creo que no Porque la verdad es que Si les he rendido Pues en lo que futbolísticamente se refiere Pues si alguien lo he cumplido Ha sido como el mismo Pero eso Ya es cuestión de proponérmelo Y volvió a Cádiz Y volvió a Cádiz Para marcar goles increíbles Como los del partido contra el Racing de Santander En septiembre del 86 El tercero fue antológico Un gol que le mete a mi amigo Pedro Alba Espectacular Va por la frontal Quiero recordar Del área Le salen dos o tres jugadores Y cuando llega al centro Le ve El portero Sale para Para reducir espacios Como dicen los argentinos Para chicar Y en ese momento Levanta la vista Y se la pica Y le ves a todo el campo A todo ese campo lleno de pañuelos Que pasa en el aplazatoros Y Pedro Alba Aplaudiéndole desde la portería Prácticamente hasta el centro del campo O sea que es que Son cosas que Se te quedan en la memoria Para toda la vida Parece que mi cámara lenta Ya perdió la cuenta Y no está contenta Mi muñeco Boudou Se perdió en la tormenta Con mil alfileres clavados En mi corazón en venta Que nadie viene a comprarlo Mi corazón en venta Dicen que se revienta No sé que le pasó a David Y me puso Seríamos justos me imagino Y jugábamos los dos en punta Y había Me recuerdo que había un aire Levanta aquel Que cuando hay levante en Cádiz Saca tu portero Y muchas veces La pelota vuelve para atrás Y sacó nuestro portero de puertas Se quedó muy corto Estábamos casi en nuestro campo Y yo le pido la pelota Le va a él Y le digo Mago, Mago, Mago Y él no Él me la da La controla de escuela Y la pega para arriba Por encima Creo que era Creo que era Zaragoza No recuerdo bien el partido Que yo le estaba echando una bronca Porque no me la había dado Y hace una genialidad Desde nuestro propio campo La controla de escuela Y la pega con la otra Y en el larguero Botón no entró Bueno, ese Carranza Es el cañón Ese partido a que se refiere Onésimo No lo hemos encontrado Pero sí este Cádiz 1 Zaragoza 1 Del 4 de marzo de 1990 En la jornada 28 Donde Mágico hace una jugada Similar a la que describe Onésimo Con David Vidal Y Radomir Antich En los banquillos Y sí Hacía muchísimo viento Como contaba José Manuel Martínez Campos Este resumen No fue incluido En el anterior programa de Mágico Ahora tendremos la oportunidad De revivir Aquella jugada David Vidal Se jugaría luego La baza del ataque Cambiando a Montero Por el húngaro Layo Y a punto estuvo De conseguirlo Pero siempre Gracias a una genialidad De Mágico González Como vamos a ver enseguida Coge el balón En el centro del campo E intenta sorprender a Cedrún Pero su disparo Se iría al larguero Fue la muestra De un genio del fútbol Que juega a ráfagas El partido terminaría En empate a uno El público del Carranza Se quedó con el regusto Del remate de Mágico Que no entró Y este mismo Mágico y su equipo Se quedaron con el regustillo Aplaudidos incluso Por el árbitro Y por los jugadores De Zaragoza Pero con la desilusión De haber empatado Y haber anotado Un negativo más Ahora son ya Once Los que tiene el cargo Mi corazón en venta Triste en que se revienta Mi corazón en venta 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 Jorge, ¿qué gran partido ha hecho usted hoy? Pues si tú lo dices. El público lo dice, los aplausos, los pañuelos. Pues simplemente eso da alegría uno de jugador de fútbol y lo más importante de esta tarde pues ha sido que nosotros casi no hemos consolidado en la primera división. La afición de Cádiz seguro que está muy a gusto por lo que ha visto hoy y yo creo que merece la pena todavía ver una vez más ese gol de Mágico González al que acabamos de escuchar. ¿Podemos ver los goles otra vez de Mágico? Le ayudábamos, le ayudábamos siempre. Pues si es que era muy buena persona además. O sea, Mágico no tenía nada de malicia. O sea, yo creo que si no ha conseguido más ha sido por eso, porque era una persona que a lo mejor se conformaba con lo que tenía allí en el Cádiz y para nada ha sido mala persona. Era un buenazo, una buenísima persona. Nacimos para estar en el camino y el único camino es el porvenir. Todo está por venir, mejor curtir el cuero y supervivir. Es una buena elección, alguna vez todos tuvimos que agarrarnos del sombrero porque la tormenta era cruenta y también hay que convencer al tilín del corazón mirando pasar el pasado no me estoy quedando El salvadoreño saca un córner para Salazar. Es la estrategia del equipo dirigido entonces por Víctor Espárrago. Y las faltas. Otro buen recurso. Falta a Villa de Armando. Saca Mágico y bate al Dualle. Gol marcado al Atlético a la salida de un córner. Tanto de Oliva. Creo que usted ha tenido ofertas en su estancia ya en Cádiz de equipos franceses, de equipos italianos. Incluso creo que le gusta a usted tanto estar en Cádiz que una vez en la Atlanta le hizo a usted una prueba y usted jugó especialmente mal para que no le fichara. ¿O eso también es mentira? No, bueno, sí, sí es cierto. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto porque me acuerdo que en ese entonces estaba muy a gusto como lo estoy ahora en Cádiz y se me hizo esa oferta para ir a jugar al Atlánta de Milán y llegó, llegamos a la conclusión de que tenía que hacer un partido de entrenamiento y no quería, además de que no quería pues me sentía bien en Cádiz o sea que todo estaba propenso a que no fuera fichado y me alegré, claro, de no haberme quedado en Atalanta. Otro saque de esquina de Mágico que Bustingorri saca de la raya en un partido ante Osasuna en noviembre del 88. Nueva temporada, nuevas ilusiones. Era la séptima temporada de Mágico González en España. Esa temporada marcó ocho goles. Aquí vemos como entre Carmelo, Barla y Mágico consiguen este gol ante Osasuna. Era un Cádiz de fútbol alegre que robaba balones, contraatacaba con rapidez y en donde Mágico González se permitía acciones habilidosas, geniales, inesperadas que hacían disfrutar al carnanza de tardes que aún perduran en la memoria de los aficionados. Mi bandera es la madera de cualquiera que escuche el tilín de su corazón. Solamente tengo en mente lo de siempre no se trata nada. a exagerar, a lo mejor si hay parte de verdad en ciertas historias pero muy alineadas con otras cosas que no son tan verdad. Pero sí es cierto que al ser una persona especial, al ser una filosofía de vida especial la que tenía Mágico, sí hay ciertas connotaciones que no eran, que se salían un poco de lo normal. Desde luego el mago no era un personaje normal, no era una persona normal, era diferente. Cádiz, Real Sociedad, con el mismo resultado que el anterior, empate a uno y fue una vez más Mágico González sobre el que llueven las críticas día tras día pero que en el terreno de juego demuestra que es el único, que si no el único es el jugador más sobresaliente del Cádiz, sobre todo a la hora de decidir con los goles. Noviembre del 88. Esos goles de Mágico González ayudaban al Cádiz a alcanzar su objetivo de permanecer en primera. A veces espectaculares, a veces con suerte. Yo creo que Cádiz y Mágico nacieron para encontrarse porque las cosas que hacía Mágico en Cádiz yo creo que en otro sitio a lo mejor no se lo permitirían. Y allí era un auténtico ídolo, un auténtico dios y la verdad hay que reconocer que el carnazal se llenaba para ver a Mágico. Y cuando le dio la gana a golpes de filigrana a la afición más pagana convirtió a la religión la de los cadistas buenos los viernes al nazareno y los gomitos al terreno del reyúho del balón y con sus cuarenta y tantos hoy nos siguen predicando que al balón hay que tratarlos pero no de tú sino de usted pero somos tan absurdos y a veces tan pocos hombres que a una escuela de fútbol aquí le ponen de nombre es de un fútbolista inglés que a mí no me vale una escuela de fútbol de Cádiz es el único nombre que puede tener es el de Jorge González el carnaval de Cádiz nunca le sentó bien al equipo lo normal era pinchar esos días Onésimo estaba ya en Cádiz de aquí se fue una temporada al Barcelona pase de Onésimo a Barla y este a Mágico que marca ante el Celta carnaval del 89 Malfario y Cádiz no pasó del empate un Cádiz que recibe y golea al Betis en esa temporada la antepenúltima de Mágico ese año vuelve a marcar ocho goles fue decisivo un saque de falta para José y dos a cero casi gol olímpico lo evita Calderé y un tercer gol con el sello de Mágico González gritos de torero, torero en el campo Mágico González y gol de cabeza por si no fuera poco Canillas Carmelo Montero y Mágico tarde feliz en Carranza otro año más en primera división Mágico González de Mágico González Estas son imágenes de la Copa del Rey del 89, partido Valladolid-Cádiz. Gol de lujo fabricado entre Onésimo y Mágico González. Sin embargo, los últimos días iban a llegar. En octubre de aquel año 89, el Cádiz lo sanciona con un millón de pesetas. Es declarado transferible e incluso tiene que hacer frente a una denuncia por abusos sexuales. Hubo un contacto de cariño, hubo un contacto de cariño, hubo beso, voy a tener que decir la palabra beso porque es que la hubo. ¿Se ve usted jugando al fútbol a los 38 años? No, 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 son muchos años, hay que cuidarse mucho y ya con lo que me he cuidado creo no llegar hasta, ojalá que sí. Con la mano en el corazón, ¿se ha cuidado usted? Yo pienso que ni me he cuidado ni me he descuidado, o sea que llevo una vida normal como para poder seguir. Pero usted va a los entrenamientos, acude, es puntual. Por supuesto, tengo unos compañeros que hay que respetar y tratar de dar un ejemplo, que a mí se me hace muy difícil por mi forma de ser, por la escuela que traigo, que soy salvadoreño, soy de un país que no está en su desarrollo, que no tenemos escuelas de fútbol, pero bueno, por ser extranjero pues tengo que tratar de dar el ejemplo, se me hace muy difícil. Mágico pedía perdón una y otra vez, prometía siempre sentar la cabeza. Bueno, esta semana intentaré trabajar al igual que mis compañeros, por supuesto, cuidarme y claro, a ver si tenemos un poco de suerte y desde luego, no sé, invitar, esto no sé si vendrá el caso, pero invitar o darle un punto y aparte al fútbol y a ver si nos podemos acercar un poco a la iglesia, ya que esta semana ha sido el día de Nuestra Señora del Rosario, yo pienso que sería muy bien, sería una buena acción, una buena actitud, que nos acerquemos un poco a la iglesia, creo que no vendría mal. Y también espero renovar un año más y dejar el fútbol, o sea, me gustaría dejar el fútbol en Cádiz. Le gustaría dejar el fútbol en Cádiz y luego quedarse o volverse. Luego, pues hay unas propuestas de parte de gente salvadoreña que están teniendo muy buenas ideas para la niñez salvadoreña en este caso, de hacer unas escuelas de fútbol en el occidente, en el centro y en el oriente del país, que me hace ilusión, me encanta y, no sé, espero que se haga realidad esta buena idea. Y volvió. Aquí le vemos en uno de sus últimos partidos, Cádiz Sporting, cuartos de la Copa del Rey. El mago se despedirá como capitán del equipo, con un gol de penalti ante el Sporting y otro de aquellos saques suyos de esquina que acabará en esta ocasión el gol de Marcelo. Mágico solo jugó cinco partidos en la temporada siguiente y no marcó ningún gol. Dejó el Cádiz y volvió a su equipo de procedencia en El Salvador y se retiró a los 42 años. Después se entrenó en la Liga de Estados Unidos y actualmente es el segundo técnico de la selección de El Salvador. Él yo creo que tampoco ha sido demasiado ambicioso en ese aspecto y creo que muchas veces en la vida hay que ser ambicioso, no egoísta, pero sí ambicioso. Y en este caso yo creo que a Mágico le faltó la ambición de jugar en un equipo grande porque se encontraba allí muy cómodo y él dice, bueno, si yo con esto tengo para vivir, ¿para qué quiero más? Si a Mago alguien le coge con 11 años como el Barça cogió a Messi, por poner un ejemplo cercano, Mago hubiera sido entre los tres más grandes de la historia sin ninguna duda. El Cádiz juega ahora en segunda B y vive como muchos clubes españoles momentos difíciles. Jorge Mágico González será recordado siempre. Ojalá este documental contribuya a recuperar la ilusión y la pasión que se vivieron en Carranza en la década de los 80 y los 90 con Jorge Mágico González. Hasta aquí el documental que os ofrecimos en 2013. Cinco años después todo está algo mejor. El Cádiz consiguió el soñado ascenso a segunda y este año ha estado entre los mejores de la categoría rozando las primeras plazas o las de promoción a primera. Jorge Mágico González volvió por fin a la tacita de plata y lo que no ha cambiado ni cambiará es que nadie, nadie le ha olvidado porque es y será siempre una leyenda de Cádiz. Fueron 59 goles los que marcó en sus nueve temporadas en España, incluida la que jugó con el Valladolid. En cada uno de esos tantos siempre dejó muestra sobrada de su genialidad. La jugada la ha iniciado Francis, el balón llega del tacón de Mágico a Zalazar que dispara por dos veces y González por último cruza el balón al palo izquierdo de Arconada. Vamos a ver repetida la jugada, ese es Francis, el tacón de Mágico González, los dos remates de Zalazar y el último de Mágico. Ese es Zalazar y su pase lo remata así González. Vale la pena ver de nuevo la acción de Zalazar y por supuesto la de Mágico. 37 minutos. Y atención porque vamos a ver el espléndido gol de Mágico González tras rebasar a tres jugadores valencianistas y colgar el balón ante la salida de Sempera. El público aplaudió a este tanto que suponía el 0-1 para el Cádiz de Sparrow. Goles como este no se ven todos los días. ¿Te acuerdas, no, Pepe de Mágico? ¿Qué figura? ¿Tú sabes lo que yo le escuché un día a Diego Armando Maradona? Que lo escuché yo. Le dijeron, está usted considerado el mejor futbolista del mundo. Y dijo él, no, hay uno que es mejor que yo, que se llama Mágico González y juega en el campo. Así, eso lo escuché yo, para ahorita niño eso. Yo no lo conozco desde ahora al Mágico, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y es una gran persona, una gran persona. Y es un jugador excelente. Está dentro de los 10 jugadores mejores del mundo que yo vi en mi vida, seguro. Jorge Mágico González. En noviembre de 2013, Mágico ingresa como miembro del Salón de la Fama del Fútbol, con sede en Pachuca, México. El punto y lugar avalado por la FIFA para inmortalizar a los grandes jugadores de siempre. Mágico fue investido junto a otros futbolistas de renombre como Mia Hamm, primera mujer reconocida, Franco Baresi y Paolo Maldini. Jorge, el Mágico González figura en faz del Salvador antes y después de haber jugado en España. Nueve años de carrera en España con el Cádiz, con el conjunto de Valladolid. Le pedimos a Jorge González que nos regale unas palabras. Entonces, desde acá, tratando de hablar lo menos posible, pero se me complica por lo que ya sabemos, por lo nervioso, porque esto es muy grande, demasiado grande para mí. Tanta gama, tanta gente tan exquisita dentro del mundo futbolero. Y ya se pueden dar cuenta, me quedo hasta sin voz. Me quedo hasta sin voz. Pero, muchas gracias Pachuca. Muchas gracias FIFA por hacer el fútbol lo que lo hace ser. Algo serio, algo digno, algo profesional. Algo tan exquisito, tan incomparable para poderlo explicar. Y, sobre todo, que no se me podía olvidar el agradecimiento a Diosito lindo. Y, demasiado estupendamente bien atendido acá en Pachuca. Entonces, vuelvo a mi país con la satisfacción de haber complacido a mi pueblo. Muchas gracias. Un lindo programa. Y decir también, agradecer muchísimo la figura de Mar Tarrada, representante de la Liga de Fútbol Profesional, por su apoyo. Tener a la Liga de Fútbol Profesional atrás de esto significa mucho. Y, nosotros estamos totalmente agradecidos por el trato y la forma de expresarse y lo que ha caído y ha calado muy hondo también en toda la gente que está organizando esto, empezando por Jorge Alberto González Bariles. Pues, muchas gracias Hugo Baca. Mágico, ¿quieres decir algo a la afición de Cádiz y a la afición española a modo de saludo y decirles que enseguida vas a estar con todos ellos, si todo sale bien? Esperando eso, esperando eso, noble afición española, en este caso gaditana, pues sí, esperando que se haga realidad porque quiero hacer o no, pues pienso que va a sumar tanto para el fútbol salvadoreño como para esa noble afición que bien nos gusta vernos, ¿no? Y, entonces, yo creo que va a ser, hay positividad, como se lo decía, en vez de positividad, como con energía, como en lo deportivo, como dentro de la cancha, así, con un poco de agresividad, con un poco de aquello que hay que tener en la cancha. Suelo decir positividad en vez de positividad. Pues, gracias Mágico González, gracias Hugo Baca. Cuando el fútbol sirve para unir pueblos, para unir personas, para unir voluntades y para estar cerca de vosotros, ¡viva el fútbol siempre! Claro, gracias. Por supuesto que sí, enhorabuena. Un abrazo a los dos y muchas gracias. Gracias Paco, hasta luego. Chao, hasta pronto. Y, de repente, cuando habíamos terminado este documental, nos llamó Hugo Baca. Bueno, parece que tenemos buenas noticias. Ya tienen sacados los billetes para venir Jorge Alberto González Varilla, Mágico González. Es una expedición de esas 50 personas que hablábamos, un equipo de niños donde también participa su hijo de 14 años. Serían 15, más los 15 tutores y otros 20 del equipo de los Pachines, el equipo que integra Jorge allá en El Salvador. Tienen el billete ya para salir el día 10 de julio de San Salvador, llegar a España el día 11. Y el partido se disputaría en el Ramón de Carranza el viernes 13 a las 9 y media de la noche. Jorge, como siempre, tan peculiar. Una de las cosas que me pidió también cuando llegara aquí, a Cádiz, es que lo acompañara al cementerio, justamente donde están enterrados don Manuel Grigoyen, su presidente en el Cádiz Club de Fútbol. Ramón Blanco, un hombre que estuvo con él como técnico. Alfonso el Fiebre, otro hombre también dentro de lo que era el que llevaba las cartas en el Cádiz Club de Fútbol. El McCarthy, otro de los hombres que siempre ha sido un aficionado de relevancia. Y también el hombre posiblemente que más atendió a Jorge, como fue Rovira, el célebre masajista del Cádiz Club de Fútbol. Sin duda esta era la mejor forma de terminar, el mago vuelve a casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!